¿Qué es la Comisión de Seguridad Pública? Para el final del camino, tener el mejor proyecto de ley posible para presentárselo a los compañeros en el Senado, en la Cámara y entonces para ponerlo a la atención del gobernador Ricardo Rosselló. Ante todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico relacionado con la seguridad y la ola criminal, entendemos que el ciudadano bueno, el ciudadano común, tiene el derecho, amparado en la Constitución de Estados Unidos, en la segunda enmienda, de poder protegerse él, su familia y su negocio. Así que seguimos trabajando con este proyecto, le damos las gracias al presidente del Senado Tomás Rivera Chávez por esta oportunidad para entonces al final del camino tener una nueva ley de armas atemperada a todos los movimientos que están ocurriendo en Estados Unidos relacionados con este tema.